Buenos días, jueves 9 de febrero de 2023. No existe mantenimiento en unidades educativas ni en plazas del municipio paseño. Había ya la televisión y su recorrido por las céntricas y concurridas plazas de la ciudad. Observamos abandono por parte de las autoridades municipales. Los maestros marcharon este miércoles en protesta contra la nueva maña curricular. La medida se registró en diferentes puntos del país. Desde el gobierno llamaron al diálogo a los movilizados. Hemos visto que las marchas han sido de poca participación. Y estamos viendo que esa poca participación refleja que la mayoría de los maestros y maestras están con esa sed de capacitarse, de prepararse y dar esos conocimientos y compartir con nuestros estudiantes. Ocho municipios, cuatro en La Paz y cuatro en Santa Cruz, son los más afectados por los desastres naturales, lo que representa al menos 7.000 familias damnificadas, las cuales se brinda ayuda humanitaria, informaba el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz. En Santa Cruz hay más alrededor de 5.000 familias afectadas, en La Paz alrededor de 2.000 familias afectadas en los diferentes municipios. Por eso pedimos también a los gobiernos departamentales que también tienen que apoyar a los gobiernos municipales. Siempre es bueno aclarar que cuando es desastre, sobrepasa la capacidad de atención de los gobiernos municipales. Y los primeros que deberían auxiliar también de manera inmediata son los gobiernos departamentales. En temas económicos, el Banco Unión registra las mayores utilidades en 2022, con 25 millones de dólares y el mayor crecimiento en la cartera crediticia. El sistema financiero en general ha reportado un crecimiento y el que mayor desempeño y mayor crecimiento ha generado ha sido el Banco Unión, reportando una cifra histórica dentro del banco, puesto que representa el mayor crecimiento durante la existencia del banco en lo que a cartera se refiere. Bueno, la gestión 2022 hemos generado 25 millones de dólares de utilidad y la meta para la gestión 2023 es llegar al menos a 30 millones de dólares. La actualización cartográfica tiene un avance del 67% a nivel nacional. Ocho ciudades capitales, incluyendo el Alto, ya concluyeron con su actualización rumbo al Censo de Población y Vivienda 2024. Luego de varios meses de trabajo arduo, terminamos el trabajo de operativo de campo en la ciudad del Alto. La segunda ciudad más grande de nuestro país ya cuenta con la cartografía estadística actualizada, totalmente digitalizada, pero ante todo con el cumplimiento de los más altos estándares técnicos internacionales. La asambleísta Raquel Valencia espera que la justicia actúe en favor de la población cruceña y ordene la suplencia gubernamental para Mario Aguilera, así pueda asumir como gobernador de Santa Cruz. La audiencia fue reprogramada para el próximo 16 de febrero. Corresponde en este momento que el señor Mario Aguilera, en su condición de vicegobernador, asuma la suplencia gubernamental y que pueda, pues, de forma interina cumplir el rol de gobernador del departamento. En ese sentido, hoy en la audiencia ha sido pública, de conocimiento de ustedes, se ha suspendido la misma por no estar notificado el tercer interesado, en este caso el señor Luis Fernando Camacho, y se ha fijado una nueva fecha de audiencia. Tras el devastador terremoto en Turquía y Siria, la búsqueda de supervivientes está contra reloj. Por el momento la prioridad son los niños. Apenas queda tiempo para el duelo. Los supervivientes se lamentaban de que en este rincón de Turquía, ahora hay más gente bajo los escombros que sobrevivemos. ¡Gracias!